Lo que ha sucedido ayer con la final del abierto de los Estados Unidos que tuvo finalmente al español Rafael Nadal como el indiscutido una gran final frente a Novak Djokovic que tuvo al español consagrándose y repitiendo el título que había logrado en el año 2010 de esta manera en 4 sets y después de 3 horas 21 minutos aproximadamente el español logró su décimo tercer gran slam en lo que fue una final verdaderamente apasionante que se pudo compartir por la pantalla y también contar lo que sucederá esta noche en el estadio Defensores del Chaco estará jugando la selección argentina que depende de algunos resultados que si se dan antes de jugar ya puede estar clasificado para el Mundial de Brasil 2014 recordemos Argentina juega 22-30 arranca la transmisión frente a Paraguay frente a este equipo que viene de ganar 4-0 frente a Bolivia y de esta manera Argentina con Romero, Zabaleta, Colochini, Campañaro por izquierda a Basanta en la mitad de la cancha jugaría Gago estaría también Di María por el sector izquierdo algunas de las novedades y de los cambios teniendo en cuenta que no estará Mascherano que no estará tampoco Federico Fernández que no estará el Pipita Higuaín y estos son los jugadores entonces que estarán esta tarde, esta noche a partir de las 22-30 enfrentando a Paraguay si gana estará clasificando al Mundial de Brasil 2014 lo que puede llegar a ser una gran oportunidad entonces para el equipo argentino insistimos, este será el encuentro en el que todos estaremos pendientes pero si no gana Uruguay o si no gana Ecuador, Argentina antes de jugar estará clasificando también a este certamen mundial vamos a hablar del rugby, vamos a hablar del ámbito local de lo que será esta segunda fecha que se viene para Universitario después del gran triunfo que consiguió en la primera, el último fin de semana pudo vulnerar a estudiantes de Paraná en el Huayco un categórico triunfo de 42 a 20 el resultado final para este conjunto salteño que hoy está disputando el torneo del interior B pudo mostrar un juego colectivo bastante interesante bueno, dominio de pelota sobre todo en la parte complementaria conquistando 24 puntos de 22 que tuvo en su haber en este último partido en esta primera fecha frente a estudiantes de Paraná recordemos que en esta misma zona también se encuentra Curne y también regatas de resistencia ambos equipos son de Chaco y en este primer duelo Curne se terminó quedando con un triunfo frente a regatas por 28 a 22 como decíamos, ganó su compromiso y tuvo en cancha a Jadur, Diego Fortuny, Manuel Rodríguez, Martínez, Ledesma Ray Sosa, Matías Fortuny, José Cherisi, Aníbal Pérez Martín Núñez Lasalle, Rodolfo Coronel Gastón Freya, Rodríguez, Diego González y José Correa fue el 15 entonces que dispuso Andrés Cabolo junto a Facundo Coledani en esta primera presentación que se dio en el torneo del interior B arrancó con el pie derecho ganando bien, contundentemente y mostrando un poderío bastante interesante en la próxima fecha la U será local de regatas de resistencia partido A a disputarse el próximo sábado 14 de septiembre en el Huayco también correspondiente a la zona 1 del torneo del interior de esta manera el jockey terminó ganando su primer compromiso en la zona 1 del interior